Ante el proceso de carnetización que está llevando a cabo el Ministerio de Salud a personas con discapacidad, es importante que estos tomen en cuenta los beneficios que trae consigo, señaló Juan Ortiz de Adifín. Este carnet trae el beneficio para que ellos puedan hacer gestiones a través de sus medios auxiliarios, materiales de reposición periódica, los descuentos a través del transporte aéreo, urbano y terrestre para que puedan desarrollarse también, y otros en los eventos a nivel público, a nivel privado, el 50% a la hora de que ellos puedan asistir. Ortiz hizo un llamado a las personas con discapacidad que asistan a solicitar dicha certificación en el complejo Conchita Palacio, este 27 de noviembre. Le estamos haciendo el llamado a las personas que tienen discapacidad y que no se han certificado para que vayan al complejo Conchita Palacio el día 27, viernes 27, de las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, donde se va a estar desarrollando una jornada para que las personas puedan gozar de una certificación donde queden registrados en una base de datos y adquieran un carnet. Se ha venido trabajando a través del CILAI, de los CILAI, a través de los centros de salud en los distritos para levantar esa información a las personas que a través del tiempo han adquirido una discapacidad, porque estamos hablando que hoy la discapacidad se adquiere a través de accidentes, y algunas pues que no son tan comunes pues pero se dan por nacimiento, entonces se les orienta para que ellos puedan ingresar a la base de datos, tener el beneficio de un carnet y informar y hacerle el llamado, porque puede ser que también no tengan el conocimiento de lo que es la jornada que se está desarrollando, que la tenemos en el complejo Conchita Palacio el día 27, viernes 27, de las 8 a las 3 de la tarde. Noticias 12, Darlen Tellez.